Bien, el panorama político dominicano a Milana, tres partidos desgastados compiten por el trofeo constitucional para desfalcar el estado en el cuatrenio 2026. El tercer partido, antaño mayoritario, se diluyó fuera del poder y se pega como la hiedra, que es el partido revolucionario dominicano. El PLD ha devenido en un partido concentrador de poder y traicionero, si se quiere, traicionero de la ética de su fundador, el profesor Juan Bosch. El PRD es un partido agotado por los fracasos gubernamentales y las luchas intestinas, y el PRCC es una caricatura de partido minimizado por su propio fundador. Y a esto se le agrega una litis interna que no ha reventado dentro del PRM, donde Hipólito quiere ser ley, batuta y constitución, y la misma situación se da con Luis Abinader. No obstante, estos tres partidos obtendrán más del 90% de los votos el próximo 17 de mayo, si las cosas siguen como van y la gente sigue pensando con el estómago, muy a pesar de que no tenemos líderes y que en el grupo emergente no hay lo que se llama el deseo de unificar conceptos y criterios para salir de las lacras y las polillas políticas que constituyen los tres partidos mayoritarios, los cuatro partidos mayoritarios, PRD, PRCC, PRM y PLD. No obstante, esto podríamos señalar el imperialismo, el balaguerismo, el clientelismo, la corrupción o cualquier otro factor para explicar esta situación. Pero entre las razones hay que incluir el eterno fracaso de la izquierda dominicana para superar el personalismo y su endémico divisionismo. Los comunistas dominicanos se le ha ido el tiempo en hablar pluma de burro y no se ha logrado con ellos nada absolutamente. Si pasamos revista rápida, América Latina, independientemente de los méritos o desméritos de diversos gobiernos, en varios países han surgido movimientos políticos de izquierda que han generado transformaciones importantes. En Chile, el Partido Socialista, la presidencia de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet impulsó cambio significativo a favor de la inclusión social. En Brasil, país de gran pobreza y desigualdad, a los gobiernos del Partido de los Trabajadores, en la presidencia de Lula da Silva y Dilma Rousseau, han impulsado amplios programas de reducción de pobreza a mayores niveles de transparencia institucional. Aunque al final, tanto Dilma como Lula se fueron de bruces y llevados de las manos de Odebrecht, destruyeron todo el trabajo que habían hecho y minaron con su corrupción a toda América Latina desde la República Dominicana. En Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa han socavado el poder de las oligarquías tradicionales a favor de políticas más inclusivas y la expansión de derechos. En cada uno de estos países hay graves problemas y esos gobiernos no están libres de falta, pero han generado grandes cambios bajo el manto de la izquierda, exceptuando a Venezuela que cayó en un despeñadero tal que ese comunismo rancio de Fidel Castro, del Che Guevara, de Raúl, de Camilo Cienfuegos, de Camilo Torres, se fue a pique en las manos de Hugo Chávez y en la mano de Nicolás Maduro y de Hostado Cabello. Aquellos revolucionarios que pregonaban un cambio de pueblo han llevado a nuestros pueblos en América Latina a una hambruna gigantesca que es impensable que pudiera pasar en países tan ricos como lo fue Venezuela o la propia República Dominicana. En República Dominicana, en más de 30 años de elecciones pluralistas, no ha surgido un gobierno capaz de impulsar cambios sociales significativos que mejoren las condiciones de vida de amplios sectores y avive el optimismo nacional. Todavía se invierte menos del 2% del PIB en educación. El PRD, partido históricamente de masas, nunca adoptó, ni siquiera en la transición de 1978, un proyecto de vanguardia a favor de los desposeídos y el fortalecimiento de las capas medias. Su populismo devino rápidamente en el clientelismo, en la corrupción e incoherencias políticas que después de ahí para acá lo que ha habido es un desastre general llevado de la mano de los hijos de Juan Bosch en el PRD y en el PLD. ¿Y qué decir del partido reformista? Muerto el presidente Balaguer, fuera de presidencia el presidente Balaguer, el partido reformista se convirtió en un verdadero sarcófago vacío. Se dividieron de tal forma que hicieron de aquel partido fuerte que tenía Balaguer una especie de guiñapo político. Durante la crisis económica nacional e internacional de la década de 1980 se produjo el mayor éxodo de dominicanos hacia el exterior y a partir de ahí irse del país es el anhelo de muchos. Las yolas son testigos, incluso hoy cuando tanto Leónel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina claman por la presunta solución de pobreza de millones de dominicanos que ya superan la cantidad que realmente son los dominicanos. El PLD, partido que nunca fue de masas, fue capturado tempranamente por la derecha dominicana, pacto que formalizó Joaquín Balaguer en el llamado Frente Patriótico de 1996. Con Juan Bosch en declive físico y mental, los principales dirigentes peledeístas apostaron al poder y a su enriquecimiento a cambio de mantener intactos los privilegios de los sectores conservadores del país, los que se hicieron más ricos de lo que eran. Y junto con esta camada de delincuentes que llegó del PLD, destruyeron el país de punta a punta, poniendo famélica a la vaca nacional, vendiendo incluso los recursos del Estado, privatizándolo todo y quedándose con lo que había, con lo que no había, con lo que cogieron, con lo que pidieron y con lo que siguen cogiendo prestado. Huérfanos de liderazgo ante la muerte de sus caudillos, los balagueristas y peledeístas asumieron a Leonel Fernández como el nuevo líder. Llegamos al 2012 con la elección presidencial número 10 desde la transición de 1978 sin una opción unificada de izquierda con posibilidades de triunfo. Ni siquiera se vislumbra que obtengan más del 5% de los votos los tres candidatos que se considerarían de izquierda. Guillermo Moreno, Max Puig y Julián Cerulle, que está desaparecido, lo que han pasado a la historia, incluyendo Aminú, Aminú Mirabal. Muerto a Mauri Germán Aritti, Otto Morales, Amin Abel Jazmún, Guido Gil. Muertos los palmeros todos, Ceron Polanco, La Chuta, Muerto, jóvenes en el Cibao, el caso de Amelio Silva, de Tony Grullón y de otros tantos muchachos revolucionarios. La izquierda no ha podido levantarse. Al desaparecer, Jorge Puello Soriano, el MEN, terminaron de descalabrarse y lo único que le queda cansado, agotado y desacreditado, Narciso Isaconde, no tiene posibilidad porque Narciso Isaconde es el único que por un decreto mantiene su partido, el Partido Comunista, que no ha aportado nada más que vivir del cuento y vivir de las cámaras y haciendo diabluras. Los izquierdistas dominicanos no tienen posibilidad de nada a no ser seguir cacareando un huevo que ellos no ponen. Esto, lo único que se ha logrado es destruir el país porque no se educa, porque no se forma y porque no hay el interés. Y gente muy cercana al comunismo hoy reciben miles de pesos como botellas tirando fotografía en la zona colonial o caminando como locos por las calles de Dios hablando tripa de pollos.